Lo que se siente es a la mañana, porque te levantas y todavía es de noche, pero después no, bien, normal. ¿A qué hora te levantas usualmente? Yo me levanto a las 5 de la mañana. ¿Y hoy era de noche? Hoy ya era de noche, sí. Si me voy a dormir a las 11, ayer mi cuerpo a las 12 todavía no quería dormir. Claro. ¿Es cuestión de costumbre? Cuestión de costumbre, sí. Yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Imaginate que dormí dos horas, tres horas nada más. Tengo una nena chiquita. Te acostás más tarde. Más tarde, sí. Te acostás más tarde y te levantás una hora antes. Exactamente. Así que no, me cambió bastante. Bastante, bastante. Es que dormí una hora menos nada más. ¿Lo siente en el cuerpo? ¿Le afecta? No, no, no. Es una hora que se recupera, espero que recuperarla en la semana. Cuestión de acostumbrarse entonces. Acostumbre, sí. ¿Hoy sintió el cansancio en el cuerpo? Sí, en parte sí. ¿Llegó tarde al trabajo o algo o no? Sí, el colectivo no lo tomé en el horario normal. Sí, sí, eso tiene razón. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo más tarde? Y más o menos 20 minutos más tarde. Pero bueno, como yo, había muchos pasajeros que también nos ocurrió lo mismo. Sí, en realidad me molesta porque tengo una nena chiquita, pero nada más acostumbrarla a ella. Los horarios es más difícil que acostumbrarme yo. ¿Y cómo la acostumbras? ¿Que le tenés que cambiar los horarios para darle la leche? Sí. Eso, y que se vaya a dormir más temprano, cuesta. ¿Crees que sirve esto para ahorrar energía o...? No. Para mí no. Que no sirve para nada, ¿no? Es para cansarse más tarde. En realidad el cambio no sé a quién beneficia, porque si hay 12 provincias que están en desacuerdo y otras de acuerdo, no sé. Pero bueno, por ahora hay que adaptarse al nuevo horario. Yo creo que es una buena medida. No en las provincias, por ejemplo, se la hacía de noche a las 10 o 11 de la noche a iris y era contraproducente. Pero acá no, acá todo bien. ¿Sirve para algo con el tema del ahorro energético o no? Creo que no, por lo que escucho creo que no, pero más que nada creo que es una cuestión de acostumbramiento. Acostumbramos tantas cosas acá que una hora más o menos no nos va a cambiar.